Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Blacos 2 Esta vez en una partida de Dolo Perjipos en Overflow y voy a probar con la KSG Llevo pues esta vez dureza me he puesto Vamos a ver si me va bien ahí con la escopeta Pero me he puesto de rachas el relámpago, el helicóptero y el V-Salt Porque paso de poner rachas más altas en este modo que después no las tiro Así que vamos a ver si pillamos a este hombre Está por aquí Espera, espera, que viene otro Vamos Vale, deben de salir por aquí así que Aprovecho y recargo Pero no veas como venía Madre mía que tengo medio ¿Qué ha pasado? Que lagazo Tenía medio equipo ahí ¡Toma! En toda la cara Como molan esas A ver voy a tirar eso por si acaso ¡Ay! No, joder, que he hecho Madre mía, que he hecho Me lo ha quitado pero por toda la... Por toda la cara Vale A ver que está por aquí ¡Ay! ¡Ay que no lo doy! ¡Que viene, que viene! ¡Madre mía, chaval! Vale, el pasillo, el pasillo, el pasillo Bueno, el tercero lo he tirado un poquito mal Pero creo que viene ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! Lo que me ha faltado ¡Joder! Me llevo carroñero Vale, están saliendo todos ¡Toma! Joder, es que sale el tiro al rato Vale, vale Pero se la ha llevado ¡Vamos! ¡No! ¡Tengo! ¡No, tío! No tenía C4 Es 15-0 que iba, tío ¡Joder! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Vale, vale, vale Vamos por aquí ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la escopeta? Vale A ver, a ver, a ver ¡Uy! No me ha faltado Vale, este sube, sube, sube ¡No! Ahí lo tengo aquí ¡Vamos! Hay uno que parece que vuelva por mí a muerte ¡Madre mía! ¡Cómo un bata esto! Vale, hay uno aquí dentro Está muerto Pues vamos A ver si pillamos ¡Toma! Joder, no estoy No estoy fallando casi, ¿eh? Con la escopeta Ese que tenía ahí antes Un poco lejos Y que Me ha costado un poco De hacerme con él Pero No estoy fallando mucho, ¿no? Vamos a ver si puedo recargar Tranquilamente aquí No sé dónde salen ahora mismo Pero Me parece que voy a dar la vuelta A ver Sí, creo que están saliendo por la izquierda ¡Eh! Viene uno ¡Eh! Joder, como entraba con la escorpión encima ¡Uh! Vale Vale Y vale Ahí, perfecto ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¿Cómo venía? Vale, voy a traer esto por ahí No sé si viene o no ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vsat! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! Tiro el helicóptero No queda casi partida ya Vamos Se ve que están matando bastante también Los del equipo A ver si pillo a este Porque viene por el pasillo Y no me gusta Un pelo Pues le he dado ¡Toma! Entre las piernas Que le he dado Pensaba que no Que no lo mataba, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡El mío! ¡Ah! ¡Me lo ha quitado! ¡35 a 1! ¡Increíble! Y yo creo que es la partida Que he jugado con la KSG Que menos tiros he fallado, ¿eh? ¡Vaya tela! ¡Increíble! ¡Joder! ¡Cómo me gusta la escopeta esta! Si tiene bastante apoyo Intentaré subir una En Nuke Town Ahí de dominio Y a ver si podemos Learla un poquito más Que ha estado muy guay Con las inserciones Y todo eso Sería en Nuke Town Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!